Metafogas, no duermo, lo juro trabajo pa' hacerlo mejor Encarto mi sueño y en mi mundo elegido como ganador Ser y ver como soy, al mirarlo siempre lo que lloro Mis fans os quiero, mis niggas prefiero, os llevo de mi corazón A mi lexito me ha llamado, pues yo sigo con Dios Mis méritos lo he logrado con mi tono de voz He sufrido trabajando, pues yo sigo veloz Apoyado por mis fans pa' no estar un dolor Lo debo a aquel, ya no molestéis Destruido mi triunfo con mis niggas también Mis fans lo sabéis, trabajo en el game Os sigo rellazgo en Victoria Everywhere A veces me hago preguntas, no encuentro respuestas que a mi me fascinan A veces me prendo el blow, mezclando pastillas, la mente alucina El éxito me ha llamado, ahora me toca vivir en la cima Os quiero a todos mis fans, mi niggas, esa gente que me anima Claro que no supe controlar, la calle me enseñó donde debía estar Yo nunca supe que soy sin ayuda de mis fans Es la gente que me quiere y por mi pueden matar Armini, Armini Me hicieron mejor persona, me quitaron del gueto, de hecho les debo Apoyan cada track que lanzo, apoyan mis metas, apoyan mi ego Mis fans me quieren a mí y yo les quiero a ellos Yo no consigo dormir si mi melodía no estaba con ellos Ahora recibo llamadas anónimas, gente felicita Otros te dicen Armini, dedícame, eres mejor artista Pero no pienso en esto, porque les debo también Agradezco a mis hermanas y a mis pretas tatuado en mi piel Gracias a mis seguidores, les debo por mi apogeo Me disteis estos valores comentando en mis correos Disteis una cosa en mí, de hecho nunca tambaleo Esa gente que cree en mí y les flipa como rappeo Yo no sincero que no supe controlar La calle me enseñó donde debía estar Yo nunca supe que soy sin ayuda de mis fans Esa gente que me quiere y por mi pueden matar A veces me hago preguntas, no encuentro respuestas que a mí me fascinan A veces me pierdo el blog, mezclando pastillas, la mente alucina El éxito me ha llamado, ahora me toca vivir en la cima Os quiero a todos mis fans, mis niggas y esa gente que me anima Esa gente que te asalía a mis amigos, a los debo que no supe